Hola, aquí vamos a hacer... Pregúntale cómo están. ¿Cómo están? Hoy es domingo. Hoy es domingo, aquí vamos a hacer unas papas, este... Unas bolitas de papas. Unas bolitas de papas con queso y bacon que va. Está bien delicioso. No tenemos bacon, tenemos jabón. Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo, ¿cómo están? Hoy tenemos una receta bien rica. Entonces estábamos aquí. Gabriela y yo quisimos entonces ponérsela a todos, aunque sea domingo. Una mosca aquí no puedo, no puedo con las moscas. Miren lo que tengo aquí. Papa hervida. Lo primero que van a hacer es papa hervida, Gabriela. Y la vamos a amajar. ¿Quieres amajarla tú? Vamos a amajar esa papa hervida primero. Vamos a hacer esas bolitas de papa y las vamos a freír. ¿Pero qué vamos a usar? Vamos a usar papa. Vamos a usar de esta harina que es King Arthur. ¿Por qué me gusta esta harina que es King Arthur? Porque tiene, mira, 11.7 de proteína. 11.7 de proteína. La mayoría de las harinas no tienen nada de proteína. Y esta King Arthur, que yo la compré en Publix. Yo no sé de dónde la pueden comprar. Esta harina de todo uso. Orgánica. ¿Ok? Harina orgánica. Esa gente a mí como que no me pague. Yo le estoy dando promoción a esa gente. Bueno, pero esta es que es rica, de verdad. Entonces, es harina orgánica para todo uso. Pero tiene 11.7. 11.7 de proteína. Entonces, nosotros vamos a hacer como unas bolitas. Unos pollitos. Miren, Gaby está majando. Gaby está majando. Déjame ver entonces esto aquí primero, mami. Vamos a chequear. Mira, primero los huevos. Vamos a chequear. Ese huevo está bueno. ¿Qué está haciendo, mami? Dime la gente. Espérate, mami. Lo estás poniendo muy lindo. Hay que espacharrar. Dime, espacharrar. Espacharrado. Échale ese huevo, mami. Échale ese huevo. Aquí. Aquí. No, no, no. Él es completo. Él es completo. Él es completo. Y le vamos a meter otro huevo más. Ustedes, voy a echarlo aquí. A ver que esté bueno. Es ver lo que dijo una señora los otros días. Que yo metía los huevos directos. Y si viene un huevo malo de eso. Le mete el huevito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a meter una taza. Una taza, miren, de la harina. La harina que yo, de harina de todo uso. ¿Cuál fue la que le usé? La, miren. La King Arthur que tiene 11.7 de proteína. Mira, mami, aquí. Ya tú te lavaste las manos. Vela, mami. ¿Te quiere embarrar las manos? ¿Estás ready para embarrarte las manos? Ok. Ok. Mientras, vamos a, mirad. Vamos a majarlo aquí. Vamos, síguelo majando con esto. Dale. Así, síguelo majando con eso. Síguelo majando con eso. Y le vamos a... Es un huevo malo. Es un huevo malo. Ah, bueno, pues déjame a mí entonces. No, yo puedo, yo puedo, es un huevo malo. Ok. Ok, aquí seguimos. Y aquí le estamos metiendo jamoncitos. Mira, este jamoncito que yo compro tiene 95 de fat free. Y son los que vienen en cubitos chiquititos. O si no, agarra usted lo que son los jamoncitos pequeños. Y se los echa también. Ok, ¿qué le vamos a echar ahora? ¿Quieres cortar los ajos? I can do this. Ok, entonces. Le vamos a meter como tres o cuatro ajos. Depende del ajo que a usted le guste. Ok, el ajo. Este por aquí es guácata. Ok. El ajo. Le vamos a poner sal. Le vamos a poner pimienta a lo que es la masita. Aquí. Ok, y aquí. Le pone sal y pimienta. Y vamos a hacer unas bolitas. Luego viene el queso. Y ahí yo estoy calentando el aceite. Calentando el aceite. Ok, para entonces. Da un brequecito. Vamos a hacerlo un poquito fuerte. No hay que hacerlo, mamá. Ok, vale. Entonces luego lo que vamos a hacer es hacer unas bolitas. Y las voy a poner aquí. Las voy a poner aquí. Las bolitas entonces cuando las hagamos. ¿Qué tenemos? Tenemos papa hervida. Tenemos harina de todo uso. Que es una papa hervida. Yo puse como 10 papas hervidas. Entonces. Le puse de 2 a 3 huevos. Le puedes poner. Le pones ajo fresco. Le pones jamón picadito. Hay gente que lo hace con otras carnes. Y usted lo hace con lo que usted le ha ganado. Si no, si quiere vegetariano. No le ponga ninguna carne. Y también le echas queso. Sal y pimienta. Déjame echarle aquí. Ok. Déjame echarle aquí un poquito de sal de limadaya, mami. Aquí. Mira acá. Le vamos poniendo. Déjame ponerle aquí, mami. Da un frequecito. Ok. Entonces. Tenemos esto aquí. Déjame devolverlo. Y la vamos a hacer en bolitas para entonces freírla. Ok. Da un frequecito, mami. Hay en duda. Mami, yo lo sé. Pero déjame poner esto ahí, ven aquí. Porque tienes que mezclar todo esto bien. Y ahora lo que tienes que hacer es lavarte las manos. Ay, ya te las lavaste. Ok. Ya te las lavaste. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bregar con la mano, mi vida. Vamos a bregar con las manos. Sí. Porque le vamos a poner cheese. Usted le puede poner este... Déjame ver. ¿Cuánto de cheese le puedes poner? Le puedes poner una... Lo que usted quiera de cheese le puede poner. Ok. Dale ahí. Cocina como le dé la gana. Al final, ese usted está en su casa. ¿Sí? Entonces, ya tengo... Ok. Ok, ya tengo aquí. Déjame buscar un poco de espátula. Y vamos a empezar. Después que Gabriela lo mezcle bien, mami, vamos a mezclar. Dale, dale, dale. Empieza a mezclarlo. Ok. Ok, empieza a mezclarlo. Luego que Gabriela entonces... A ella le encanta, mire. Ok, dale, mami. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Es gooey! ¡Es gooey! Ok. Dale. Sigue aquí. Entonces... A ver la mano, a ver la mano. Está bien, está bien. Entonces, luego que usted lo que hace, empieza a hacer bolita. Empieza a hacer bolita. Mira, Gabi, la gente, dile, dile que cómo te sentiste ese mismo día que caminaste las tres millas con mami. Good. Mira, y dile... Y dile que caminamos después. Seguimos caminando, ¿verdad? Hemos seguido caminando y Gabriela le va perfecto. Súper chévere. La regañamos ayer porque no te tomaste qué. El green. El green. El green. Ella le dice el green al inmium porque eso te da energía. ¿Entiendes? Entonces, como ella se siente tan destita y tan qué sé yo para eso, ella se olvida y ella sigue con sus cosas porque ella se siente happy and happy and happy. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, lo que vamos a hacer cuando hagamos las bolitas, las vamos a hacer las bolitas, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a engrasarse un poquito las manos. ¿Por qué? Porque obviamente se le va a stick y se le va a pegar. Aquí está chévere que usted lo... Lo... Un momentito, mami. Lo inflado es... Don't break, don't break. Levanta la mano. Ok, sigue. Entonces, vamos a poner entonces un poquito de aceite. Yo estoy calentando el aceite para entonces... ¿Qué? Déjame agarrar aquí... Un envase. Un poquito. Un envase que tengo aquí. Miren. Para... Ah, mira, va. Déjame agarrar este. Ok, ya. ¿Estamos? Almost done. Almost done, pero ella tiene las manos. ¿Qué se siente? ¿Emplegó usted? Miren. I mean, it's smooth. Está suave. As you can see here, it's smooth. Ok, déjame... ¡Qué mami! Está bien. Mami, es que el que se quiera meter al cocinar tiene que hacer esto, pero cuando uno hace esto, se tiene que lavar las manos como que te las lavaste. Si no, te lavas las manos, no funciona. ¿Entendés? Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora? Dame acá. Las manos, gracias a Dios, están limpias. Déjame sacarte esto. Y que ya no te las vas a ir a lavar. Vete, lávatelas y sácatelo todo ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Enseñales las manos. Enseñales las manos. Entonces, lo que vamos a hacer es engrasarnos las manos. Engrasarnos las manos aquí. Nos engrasamos las manos y hacemos unas bolitas entonces de papa. Miren, hacemos estas bolitas de papa. ¿Ves? Las vamos haciendo, recuérdense obviamente, para que no nos pelen y no hablen de todo un poco. Miren, hacemos, engrasamos y entonces las vamos poniendo y las vamos a freír, ¿ok? Miren esto. Las vamos a ir friendo poquito a poco. Déjame subirle la... Y las vamos friendo, pero ahora si tienen... Necesito, hay mucho más flour. ¿Tú piensas que necesito más flour? Ya. Ponle. Dice Ian, que no lo ven en la cámara, él dice que necesitamos más flour. Ok. Entonces... Porque es supposed to be a dough. Es como un dough. Sí, pero por eso es que uno tiene que ponerse el aceite. Vente, mamá. Vente. Vente aquí. Ok, vamos a hacer una cosa, Gabriela. Engrásate las manos. Échate las manos. Déjalo celo, Gabriela. Gabriela es un poco celosa cuando llegue cualquier hermano de ella aquí. ¿Ah? ¿Puedes? ¿Verdad? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Lávate las manos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a enseñar cómo van quedando las bolitas. Ok, miren. Déjame leer un poquito lo que me están escribiendo. A todos los que me preguntaron, ya le pusieron el teléfono, perdón, la página web del Inmium, que siempre, obviamente, cuando estamos cocinando, la gente me pregunta mucho sobre el Inmium. Ahí está, ya está la información pegadita y para que la vean mientras nosotros seguimos cocinando. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. ¿Así? Así. Ok. Te pongo un poco de masita de esta. Ok. Un poquito de masita de esta. Aquí. Y vas a empezar a hacer, mira. Mira, aquí. Unas bolitas estamos haciendo, ¿ves? Mira así. Mira, mami, aquí. ¿Tú sí? Ajá. Pero aquí, mira, la voy a poner a freír. Dame la cama. Para que entonces no tengas que tocar. Te pones el aceite. Un poquito de más aceite. Y la vamos a echar a freír. Saben bien ricas. Entonces, como les digo, yo estoy haciendo una carne guisada a los nenes porque son locos con la carne guisada. Pero, y ya vi. ¿Qué hacen, mami? No, no, no. Te la tienes que lavar de nuevo que te entregaste la masa ahí. Espérense. Aquí estamos lavándonos las manos de nuevo. Ok. Nos lavamos las manos de nuevo. Dale, mami. Dale. Nos lavamos las manos de nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Cada bolita. Cada bolita ya está. La ponen, obviamente, en fuego como mediano-alto. Mediano-alto para que se frían. Bien ricas. Pero voy a repetir de nuevo lo que estoy haciendo. Estamos haciendo unas bolitas. Miren cómo queda la masa. Unas bolitas de papa. Bolitas de papa. Primero hierven la papa. La hierven. Luego le van a echar harina. Para que le dé consistencia. O sea, porque la van a majar esa papa. Le van a echar queso. Le van a echar queso. Le van a echar jamón. De esos picaditos. O la carne que usted quiera. Si usted es vegetariano, no le eche ninguna carne. ¿Verdad? Entonces, le echa de dos a tres huevos. Le eche... Bueno, le eche pimienta. Le eche sal. Entonces, cuando vaya usted a hacer la bolita. Que ya tenga esa masa. Pues entonces... Ah, you're making it into a dough. Like a bread dough. Sí, como si fuera una masa de pan. Un poquito más, mami. Then like... Que ya ahora... Maybe you shouldn't... Tienes ahí. Y entonces, hacemos la masita. A ver. How much flour did you add in there? No sé, como una y pico. Eché como diez papas. Eché como diez papas. Mírenla aquí. ¿Ves? ¿Que cuánto yo le eché? Sí. Le eché como una taza y media. Y contigo le eché un poquito más. Entonces, mire cómo va quedando. Miren. Van quedando así y las vamos friando. I think it needs a bit more. A bit more healthy. Ok, dame. Entonces, aquí vamos. Vamos a tratar de enseñar cómo va a quedar. Déjenme lavarme las manos de nuevo. Para entonces... Para entonces, enseñarles cómo va quedando. Las voy a ir a... Ahora. Enseñando, sí. Pero enseñarle a ellos cómo va quedando. Ok? Miren. I've been washing my hands for so long. Ok, y aquí? I can't even get the pain off. Uy, qué belleza! Qué belleza! Están bellas! Mira, vengan acá. Mira qué lindo. India. Mira. Mira qué rico. Miren qué rico es. Miren esto. Miren aquí. ¿Vieron? Entonces las vamos... Miren, las vamos pirando. Y miren qué lindas quedan. Van quedando bien ricas. Estos son locos con la papa. Entonces... Sí, ¿verdad? Entonces, eso es una... Es por lo menos para variar. Yo sé que nos gusta... A muchas de nosotros nos gusta la papa, ¿no? Pero por lo menos vamos variando en lo que vamos comiendo. Y aquí yo lo que estoy haciendo... Aquí les enseño. Aquí les enseño. Miren lo que estoy haciendo aquí. Estoy haciendo una carne guisada. Porque los nenes son locos con la carne guisada. Y miren, aquí están los pimientos morrores. Aquí está el recao. El recao, el culantro. Como hay gente que le dije... No es cilantro. Es culantro. Que es el que tiene la hoja larga. ¿Ok? No sé cómo se conoce en otros países. Pero mientras... Mami, estas papitas se ven que van a quedar bien ricas. Miren esto. Miren esto. Cómo va quedando esto. Mírenlo aquí. De nuevo, repito. Tengo papa hervida. Papa hervida. Majada. Luego le he hecho harina de trigo. De todo uso. Les dije que la King Arthur a mí me gusta mucho. Porque es orgánica. Y además de ser orgánica. Tiene 11.7 de proteína. 11.7 de proteína. Entonces también le eché ajo fresco machacado. Le eché queso. Le eché sal. Y qué más le eché. Le eché trocitos de jamón. Hay gente que no le gusta con jamón. Bueno, pues entonces que no se lo... Vente, mami. Vente. Ah, y le voy a enseñar lo que compramos. Le voy a enseñar lo que compramos. Mira. Compré. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres hacer mofongo hoy? Ok. Pues entonces me sale entonces hacer mofongo hoy. Miren. Me sale entonces. ¿Ve la mami? ¿Hacemos mofongo hoy? Tú no quieres mofongo. Tú sí tienes mofongo. Sí. Ian quiere mofongo. Ve. Esto es un restaurante que yo tengo aquí. Yo abro restaurante. Miren. Ok. Miren. Estos son los platanitos bien verdes. Los plátanos machos cuando se va a hacer el mofongo. O se va a hacer. O se va a hacer la masa de pasteles. O se va a hacer la masa de alcapurrias. Todo eso. Se tiene que usar este plátano bien verde. Miren qué es esto. Este es el boniato de la batata. La batata dulce. Entonces yo lo que hago. Obviamente estos nacen debajo de la tierra. ¿Verdad? Estos son los tubérculos. Tubérculos. Y esta es. Miren. Miren esto. Que es como. Que es como rosita. O violetita. Estas son las malangas. En otros países. En Puerto Rico. Le llamamos. Le llamamos. En Puerto Rico. Le llamamos yautía. Yautía lila. Ok. Yautía. Yautía lila. Lila. Yautía lila. Entonces déjame ver cómo va quedando esto. Para. Enseñárselo a ustedes. ¿Con qué? ¿Con qué salsita lo pueden hacer? Miren. Con la que usted quiera. Con la que usted. Con la salsita que usted quiera. Porque a la final. Le pueden echar. Hacer una salsita. De mayonesa. Con un poquito de cilantro. Búscame la mayonesa. Mami. Vamos a hacer mayonesa. Una salsita de mayonesa con cilantro. Ah. Está bien. Pero están limpias papi. Tienen como una pintura que no te sale. Pero porque estaba haciendo. Es que mi hijo es artista. Y está pintando unos muñecos. Pero ya se lavó las manos. Miren. Vamos a usar. Vamos a usar mayonesa. Vamos a usar mayonesa. Y vamos a hacerla con cilantro. Con. La podemos hacer. Esa salsita. Que la podemos hacer con. Miren. De mayonesa. Le metemos un poquito también de yogur griego. Ok. Y le podemos meter un poquito de limón. Le podemos meter entonces cilantro. Esto tiene que saber mortal. Miren. No lo iba a hacer ahora. Pero podemos hacerla rapidito. Porque yo soy. Yo soy la que hago las cosas súper rápido. Miren. Que qué vamos a hacer. Miren. Vamos a hacer la salsa. Ya para acá. Ok. Dame entonces el platito. Dame el platito aquí. Vamos a sacar las bolitas de. Se las voy a enseñar cómo van a quedar las bolitas. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Está bien? Ok. Un salsa muy rica. Miren las bolitas que lindas quedaron. Un salsa muy rica. No me pidan que queden como las arepas que son bien. Tú sabes. Perfecta. Porque yo no cocino perfecto. Se llamo. No hay que yo. Yo perfecto no cocino. Pero miren qué lindas las bolitas quedaron. Déjame que se tueste esta. Miren qué rica. Vente a Milo. Dejen los celos. Dejen la cuestión. Miren. Miren qué ricas quedaron esas bolitas. ¿Vieron? ¿Quieres probarlas, mami? ¿Quieres? Cógete un platito. Cógete un platito. Vamos a probarla. Aquí está. Aquí está el limón. Vente para que la pruebes. Vente con mami aquí. Vente. Cógete una. Cógete una servilleta. Eso es mayo ketchup, nene. Sí, es mayo ketchup. Mayonesa con ketchup. No está haciendo nada del otro mundo. Pero está bueno. Ah, pero está rico. Está rico. Ok. Pruébala. Dale, mi vida. Cógete una. Agarra una por ahí. En lo que yo tengo el cilantro. Entonces le dice a la gente que está bueno. Ah, es caliente. ¿Sí? ¿Cómo? Están calientitas. ¿Tú tienes un servilleta? Están bien calientitas. Ok. Ok. ¿Qué usamos, mire? Vamos a usar? Salantro. Cilantro. Cilantro. No salantro. Cilantro, ¿verdad? Cilantro. Cilantro. ¿Dónde está la mayonesa? Aquí. Mira, mayonesa. No. ¿Por qué me abres una nueva? Si hay mayonesa allí. ¿Ves lo que son los muchachos? Pero, mam. No es... Ah, ah. Búsqueme la que está usada allá. No me esté abriendo cosas nuevas. Hay que terminar los potes primero aquí. Ya empezó la pelea en esta casa. Por eso yo peleo tanto en esta casa. Exacto. Y ya está bien. No, no me abra vaina. No me abra vaina que no se ha terminado. Esta mayonesa no se ha terminado todavía. ¿Vieron? ¿Vieron? Por eso yo peleo tanto con estos muchachos. ¿Qué? 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 It was already open. Already. ¿Qué? Tú la abriste. I just opened it. Pues, tú la abriste. Entonces, como yo cocino, como yo cocino a lo loco, entiende, como yo cocino a lo loco, y cocino como me da la gana en esta casa, miren lo que estoy haciendo. Ya le metí mayonesa aquí, le metí un matojo de cilantro, le voy a meter ahora, dame un cuchillito de allá, por favor. Le voy a meter ahora entonces lo que es. ¿Qué cuchillito? Lo que es. Lo que es. Busca una, una. El exprimidor de coso. Ok. Ok. Tengo el exprimidor de aquí de limón. Y si quieren hacerle esta salsita, queda deliciosa. ¿Qué? Tengo mayonesa. Tengo mayonesa. Tengo cilantro. Tengo limón. Miren. Tengo un poquito de limón aquí. Ok. ¿Qué más le vamos a echar? Espérate, que se me quema la bola esta. Ok. Vamos a apagarla. Con mayoquichu. Con mayoquichu, ¿te gustó? ¿Y a ti? No me gusta mayoquichu. ¿No te gusta con mayoquichu? No está mayoquichu con otras cosas, pero con la papa. Ah, con la papa no tengo. Perfecto. No, thank you. ¿Te quiero probar? No, thank you. Ok. No, probar. Prueba. Ok, entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo el yogur griego. Le pueden echar un poquito de yogur griego. ¿Está bien? Miren. Echa un poquito de yogur griego. No te vas a ver a yogur griego, mi amor. No, tú tranquilo que no te vas a ver a yogur griego. Estos muchachos son más malamañosos aquí en esta casa. Dígame. I was going to say we didn't, I didn't know they had yogur griego. Ah, ok. Ok, entonces le echan, yo sí le quiero echar un poquito de pimienta. Me encanta la pimienta. Yo sé, esta le encanta la pimienta. Y el limón me queda un toquecito deliciosa. Le da un toquecito deliciosa con el limón. Vamos, en cualquier cosa le metemos más limón, miren. Así, vamos a ver. Vamos a ver. Amén, vamos a ver. Ay, es que se me olvidó, espérate, se me olvidó. Un poquito de aceite de, de, un poquito de aceite. No, no, ese aceite no. El de oliva, mi amor. El aceite de oliva. Aceite de oliva, por favor. Oliva. Oliva. Vamos. Y con eso, esa no. Ese es el orgánico que se usa para estas cosas. El extra virgen. Este es el extra virgen. Le echa un poquito de aceite. Porque a este también le encanta inventar en la cocina. Le voy a decir a ti, que te encanta inventar en la cocina también. ¿Le gustaron las bolitas de papa? Es caliente, pero sí. ¿Están ricas? Que está caliente, pero es rica. Le gusta. Le gusta. I'm taking little bites. Pero están ricas, mami. ¿Quedaron buenas? Oh, yeah. ¿Te gustan? Ven acá y dile a la gente que no te están viendo. Vente. Mira. It's really good. Está bien buena. Y son bien fáciles de hacer, porque no. Por lo menos tenemos otras cosas. Dime. Pero con mayo ketchup es mejor. Ok, sigue discutiendo que con el mayo ketchup es mejor. Con el mayo ketchup es mejor. Miren. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo la salsita. Ok, vamos a ver. Mami, mira. Ok. Ay, perdón. Mmm. Mmm. Vamos a poner, vamos a echarle otro, otro, otro limoncito más. Otro limoncito. Yep. Vamos. Una salsita con limón. Vamos a echarle con limoncito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjame ponerlo en esta, en esta cosita linda. Ok. Aunque es un poquito grande. Miren, aquí. Echamos. La salsita con cilantro. Oh, I love that. ¿Qué tú crees? Yes. Much better than the mayo ketchup. Is it? It's more better than the mayo ketchup, dice ella. No, it's not. Bueno, pues entonces... I need to try it. I need to try it myself. Bueno, try it. Try it. Es que estos son más mal amañosos. Traten, traten, vamos. ¿Cobre con una... You're not gonna like it, Ian. You'll see. Entonces, eso es un poquito, señores. Por lo menos tienen un poquito más de variedad. Yo estoy haciendo el arroz regular. O sea, el arroz blanco, porque usted sabe que yo siempre estoy haciendo arroz. El arroz lo hago. Hago la carne guisa que la estoy haciendo. Que siempre, como la gente me estaba preguntando, carne guisa, ¿cómo la hacen? Miren, un sofrito. Chequense cómo va a ser el sofrito puertorriqueño. También, como les dije, no dejen de seguir a mi hermana en Dulce Mesa. Muchas de las cosas que yo pongo aquí están en Dulce Mesa. Y ella la explica súper bien. Y te pone todas las cositas que son para... Que son... O sea, lo que tienes que tener. ¿Lo probaste? Oye, ya vas por la segunda bola. Sí. Bendito sea Cristo. No te digo yo que es mejor pagarle a la universidad que la comida a estos muchachos. Déjame probarlo yo. Entonces, miren qué rica quedó. Miren qué rica quedaron estas bolitas. Díganme ustedes. ¿Te gustó este, mami? Mira. I didn't taste it yet. Dale. Mira, esta salsa con mayo ketchup. I want to see. Sabe a limón. Fíjate. Miren. Con esta salsita. Que la acabo de hacer improvisada. ¿Qué leche? Yogurt griego. Le eché mayonesa. Le eché limón. Y le eché cilantro. Y un poquito de aceite de oliva para mezclarlo. Pero está rica. Esta me encanta más. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no! ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. Mira. Se le ve el pelo. ¡Qué ricas quedaron! Ya me puedo casar. Ya me puedo casar. ¡Ya me puedo casar! ¿Con quién? ¿Con papi? ¿Con quién me voy a casar? Si es el hombre de mi vida. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño tú me diste un beso. Anoche en un sueño tú me diste un beso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¡Ay a quién! ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? Voy a dormir. Voy a la madrugada. Voy a dormir. Voy a la madrugada. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ya estamos preparándonos para Navidad. ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? I don't know. Yo no he puesto el árbol y estoy frustrada. No he puesto el árbol y estoy... I don't know the lyrics. ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? Voy a dormir hasta la madrugada. Voy a dormir hasta la madrugada. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? Bueno, señoras y señores, coge tu micrófono, Gaby. Salte. Bueno, muchachos, mucho oro van estos muchachos. Mami, dile, gracias a todos por mirarnos. Muchas gracias a todos. Ese y la voz del locutor que tiene. Bueno, hasta ahora. Bueno, vente, mami. No te decoraje, ya le da coraje todo. Vente, mami. Yo sé que estás jodiendo, vente. Olvídate de algo. Muchas bien de estos muchachos. Hola. No, no sé si hace eso. Ok, pues entonces ya nos vamos a despedir porque todo el mundo hace el chismo. Yo mientras me quedo aquí con la yautía. Ladies and gentlemen, que pasen un feliz domingo y hacen las bolas de papa porque están sabrosas y deliciosas como a la tañón le gusta hacer las cosas. Porque si no, no tuviera estos muchachos y también alimentaditos. Bye. Bye. Bye.